Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buen día del trabajo, y empiezo así, y estamos recordando esta fecha histórica de todos los trabajadores en el mundo, primero de mayo, primero reconociendo a ustedes, trabajadores de los medios de comunicación, por esta fecha, y a todos los trabajadores de México, hoy primero de mayo, me dedico a los trabajadores de México, y manifiesto que al llegar a la presidencia de la República, cumpliré con los siguientes compromisos, básicos, primero, se respetará la legalidad en materia laboral, se acatará la Constitución, se aplicará de manera estricta la Ley Federal del Trabajo, se actuará con justicia, sin favorecer a nadie, de manera facciosa, se va a desterrar el influyentismo y la corrupción, en los juicios laborales, no se usará la ley para perseguir a dirigentes sociales, ni a dirigentes sindicales, el nuevo gobierno, escuchará a todos, y aplicará la ley sin privilegios de ninguna clase, respetando siempre el derecho de los trabajadores, dos, se promoverá la democracia y la libertad sindical, la Constitución, y los tratados internacionales, en materia laboral, obligan a respetar la voluntad de los trabajadores, para organizarse en la forma que mejor convenga a sus intereses, debe desterrarse, y ese es el propósito, eso es lo que vamos a hacer, la simulación y la corrupción que se da en el ámbito estatal, patronal y sindical. La nueva institucionalidad que proponemos implica la existencia de sindicatos democráticos, representativos y autónomos de los gobiernos, de los patrones y de los partidos políticos, también contempla la revisión de cuentas y la transparencia en el manejo de las cuotas sindicales, estamos seguros que el voto universal, directo y secreto, en las elecciones sindicales y decisiones internas, impulsará la democratización de los sindicatos, y los fortalecerá como instrumentos auténticos de los trabajadores. Tres, habrá respeto en la vida interna de los sindicatos, no habrá injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos, pero tampoco protección a caciques sindicales ni a líderes vitalicios. Se debe desterrar, y ese es el propósito, el corporativismo y el sindicalismo de protección que perjudica a los trabajadores y los subordina a poderes económicos y políticos, ajenos completamente a sus intereses. Cuatro, promoveremos que se cumpla con la Constitución y que se paguen salarios justos, que el salario sea remunerador, deberá cumplirse el mandato constitucional de que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Una prioridad de nuestro gobierno será buscar la recuperación del ingreso de los trabajadores, el aumento de los salarios, como lo he dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, el aumento al salario mínimo siempre será por encima de la inflación, no como ha venido sucediendo en estos casi 30 años. La estrategia de desarrollo que proponemos incluye el crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado interno, el aumento de la productividad y de la competitividad del país, siempre acompañados del reparto de los beneficios a los trabajadores. Se protegerá el trabajo, la estabilidad laboral, las prestaciones sociales garantizadas en la ley y se promoverá el empleo formal y bien remunerado. Asimismo, se adoptarán políticas para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo y se protegerán los derechos de las mujeres trabajadoras y de los sectores vulnerables. estoy también comprometido con dar ocupación a personas mayores. dada la situación de crisis del país, muchas personas después de los 45 años hasta los 60 años no tienen ocupación, es una demanda sentida, no hay trabajo en México, no se garantiza el derecho al trabajo ni a jóvenes ni a trabajadores mayores que están todavía en condiciones de trabajar, de laborar, no hay ocupación, un problema serio, grave del país es la falta de trabajo, por eso estamos haciendo el compromiso de crear cada año 1.200.000 nuevos empleos, 7 millones de empleos nuevos durante el sexenio, esto lo vamos a lograr porque se va a reactivar la economía, vamos a tener tasas de crecimiento del 6% anual, ese es el objetivo porque va a cambiar la política económica, ahora el objetivo va a ser impulsar actividades productivas y crear empleos. 5. me comprometo a restituir el empleo y las condiciones laborales a todos los trabajadores electricistas que fueron despedidos injustamente, volverán a volar de nuevo mexicanas de aviación y se reinstalarán a todos sus trabajadores, asimismo habrá una solución justa a las demandas del sindicato minero. Este es el planteamiento que hago hoy en esta fecha histórica primero de mayo. Gracias. 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 Legal que permite y autoriza la corrupción sindical. Si existe corrupción en los sindicales para ser preciso si hay corrupción en los dirigentes sindicales es porque se les permite de manera criminal desarrable porque se les protege desde arriba porque a los líderes sindicales que han sido señalados como líderes corruptos se les protege desde la presidencia de la República. Esto ya lo hemos hablado yo no voy a proteger a líderes sindicales corruptos eso que quiere claro es cuestión de voluntad política y de no permitir que siga funcionando que siga operando la red de complicidades y componentes estoy planteando que va a haber transparencia en todo el manejo de las cosas va a haber transparencia y van a ser los propios trabajadores los que van a exigir cuentas claras a los dirigentes porque va a haber protección a los trabajadores actualmente no pueden demandar nada los trabajadores porque hay represalias se van a terminar las represalias no hace falta la ley es muy clara en eso pero no se cumple se viola constantemente la ley y lo que es peor se viola la constitución en los artículos fundamentales los que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y los que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos en general la constitución se cumple pues se respeta en la forma pero se viola en el fondo y eso va a cambiar se va a cumplir lo que establece la constitución ayer por ejemplo hago un paréntesis un periodista dijo que no era cierto que Wollman no pagaba impuestos y que los datos que yo tenía no eran los adecuados los correctos ya le contesté en tuite y los datos hasta me salieron las cuentas todavía más a a mi favor es decir a lo que yo sostengo Wollman en el 2011 yo tenía el dato del 2010 hubo ingresos por poco más de los 380 mil millones de pesos y pagó de impuestos aparentemente 7 mil millones pero le aceptaron diferir impuestos prácticamente por la misma cantidad en resumidas cuentas pagó el punto 0 0 9 bueno pagó 75 millones de pesos de 380 mil millones de bienes 381 82 mil millones de ventas terminó pagando 74 millones 73 puntos hagan la cuenta ustedes ustedes pagan más mucho más entonces no se cumple con lo que está en la constitución que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva que tiene que pagar más el que recibe más o tiene más ingresos el problema del país es ese que la constitución no se aplica no se aplica la ley se da el trabajo el problema es que la Secretaría de Trabajo se protege a quienes están bien con el presidente quienes tienen agarraderas entonces va a haber legalidad se van a terminar las injusticias la persecución injusta de trabajadores de dirigentes va a haber un buen juez para conciliar las diferencias de los conflictos entre los factores de la producción entre patrones y trabajadores pues no se va a inclinar el gobierno a apoyar a una de las partes y menos a cometer injusticias como lo que sucedió con los trabajadores electricistas lo de mexicana porque el dueño de mexicana es amigo del presidente o el encargado por dicho que estaba mexicana el dueño mexicana Gastón Azcárra es amigo de Felipe Calderón se le permitió saquear la empresa y dejar sin trabajo a miles de trabajadores ahí están cuentas pendientes les condicionaron impuestos le dieron un crédito de mil millones de pesos dinero de todos entonces cuando eso se termine pues va a haber justicia en el caso de los dineros igual por proteger al señor Larrea se inició una persecución contra los dirigentes sindicales afectando de esta manera a los trabajadores eso ya no va a suceder yo creo que más claro ya ni el agua o sea no sé a qué requiere duda de que no hay justicia bueno yo hago un llamado a las televisoras de manera respetuosa para que transmitan el debate un llamado también a la cámara de la radio de la televisión es un asunto de interés nacional no puede ser que no se garantice el derecho que tienen los ciudadanos a informarse sobre lo que proponen los candidatos candidatos a la presidencia de la república yo espero que haya una respuesta no creo que televisión azteca se niegue a transmitir el debate como tampoco creo que televisión lo haga yo mencioné hace como 15 días aquí o 20 días de que como a mí una estrategia de proteger la peña que no quieren que se sepa nada sobre peña o que se sepa nada más lo que tiene que ver con la telenovela que han echado a andar pues dije no vaya a ser que el mismo día a la misma hora vayan a poner un partido de fútbol creo que dije el de la América y las chivas y miren haberlo sabido no hubiera sido dicho eso o sea o sea que ahora resulta que hasta los asesoré pero yo creo que va a el debate si no se transmite el debate por televisión por televisión abierta quiero ser muy claro va a quedar de manifiesto que las televisoras quieren imponer al próximo presidente ya dije televisión abierta si televisa y azteca no transmiten el debate es porque están decididos a imponer apenas mediante la mercadotecnia y ocultando información digo también eso está claro ¿no? ¿o no? eso también está más claro que la es que más allá de la fecha se trata de un asunto fundamental para el país es un asunto de interés nacional a mí me gusta el deporte me gusta el fútbol y desde luego me gusta mucho el fútbol pero no puede ser que un juego de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol aunque en ese lugar podrían González extraordinario primera base de grandes ligas pues esté por encima de un debate a la presidencia de la república se me hace un exceso y les digo me gusta mucho el fútbol me gusta mucho el fútbol me gustan todos los deportes estoy planteando que se debe fomentar el deporte pero pues todo tiene su nivel su medida qué les pasa o sea estamos ejerciéndolo de manera honesta sin derroche ya que dé ya le dije a los que llevan las cuentas que les den a conocer a ustedes los gastos unos días más para informar de lo que hemos gastado en este mes y días que llevamos ante esta posición ante esta posición de las previsoras y el horario ¿cuál sería el llamado al IPE pero también a la ciudadanía? tenemos que estar en los medios de comunicación tenemos que estar en los medios de comunicación pero ¿cuál es? el llamado principal el llamado principal lo hago con todo respecto a Televisa y Azteca primero mañana vamos a seguir hablando de este asunto es que si no transmiten el debate vuelvo a repetir va a quedar de manifiesto que quieren imponer a Peña con el manejo de la publicidad con la mercadotecnia y que es con las televisoras que quieren imponer al próximo presidente de México entonces yo no creo te lo digo de manera sincera que se atrevan tanto pueden tener simpatías pueden estar incluso patrocinando a Peña como es evidente pero ya llegar al extremo de no difundir el debate ya es algo nunca visto por lo descarado solo que no tuviésemos dignidad porque es ya la decisión abierta de suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente con información al próximo presidente de la República entonces ¿para qué van a haber elecciones? mejor que ya decidan ellos quién va a ser ahora resulta que son los grandes seductores o sea es el dedo el dedazo ahora a través de la televisión no sé como lo vea usted pero yo así lo veo no exagero doy mis razones argumento a lo mejor eso es normal es normal y si es normal pues ¿qué hacemos? yo pienso que no que no es así no debe ser así entonces vamos a esperar yo no creo me dijeron me dijeron es que en el twitter de Ricardo Salinas Diego dijo que que quieran ver el debate en Televisa y que quieran ver el fútbol en Azteca no creo que haya pues señor señor pues hay que verlo y si lo hizo yo creo que es de sabios cambiar mi opinión señor ¿y qué parte asumen los candidatos que no han sabido entusiasmar a la gente con las elecciones? usted por ejemplo ¿qué parte asumiría de responsabilidad? nada absolutamente la que usted me da ¿usted cree que también es responsabilidad de los candidatos que no ha sabido interesar a la gente en estas campañas? porque la gente está muy interesada la gente está interesadísima sí, claro si está tan interesada que quiere ver el debate ¿saben qué más podemos hacer nosotros? ¿señor no tiene acerca de que no haya resultado no tengo no tengo mucha información sobre eso sobre la película yo lo que creo es que tiene que ser en canal 2 y en todos los canales es que lo vengo diciendo el 80% de los mexicanos se entera de las noticias por la televisión 80% entonces si no sale la televisión no existe o es muy limitada el lecho la noticia no llega a todos pero no se debe de abusar de eso no se puede cuando se trata de un asunto de interés nacional nadie puede estar por encima del interés nacional ningún grupo ninguna persona si esto se permite si esto se lleva a cabo así pues entonces para qué hablamos de democracia señor cambiando de tema ¿pienes hacer algún cambio o algún reforzamiento en su estrategia de seguridad después de lo que pasó ayer en el foro en un cambio no vamos a seguir desdicando igual yo siempre sostengo que el que lucha por la justicia no tiene nada que tener y esto que pasó ayer pues fue un acto que distraja pero no pasa a mayores y además es el ejercicio también de libertad a veces hay excesos pero tenemos que estar preparados para eso el que no quiera ver visiones que no salga de noche es este es parte pues de la libertad entonces cuando no tenemos nada que temer pues se pueden dar estos casos y la misma gente pues ayer volviendo ustedes se hace cargo de poner orden lo que hay que garantizar en estos casos es que hay excesos que se garantice a todos el derecho de expresión aun cuando sea así pero que tengamos libertad puede ser puede ser pero ya eso va a seguir existiendo ya nosotros tenemos parecido bastante provocaciones y cualquier tipo de cosas lo que buscamos es pues que no se profundicen diferencias estamos entendiendo nuestra mano abierta franca todos queremos el cambio por la vía por el camino a la concordia nuestro movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico si tengo que hablar de las televisores es porque si me caen la vida encima pero no es un asunto personal es algo que tiene que ver con nacional yo les aseguro que no albergo recuoles odio con nadie ni con los dueños de las televisoras ni con los trabajadores de las televisoras o los medios de comunicación conductores de radio conductores de televisión a veces se apasionan mucho y se enojan no deben molestarse no hay que serenarnos tranquilo claro es entender de que hay réplica contra réplica de que pues ellos tienen el micrófono para ver la cámara pero eso no les autoriza a decir cualquier cosa y que no haya el derecho de nosotros de contestar de contestar no significa agraviar su derecho a la réplica no es para molestarse para desgratarnos debemos tranquilizarnos y mucho menos podemos tener nosotros diferencias como ustedes los trabajadores hoy en día día de trabajo ustedes trabajadores del medio de comunicación ustedes tienen todo nuestro respeto toda nuestra obligación lo digo de manera sincera entonces no ni con los trabajadores de Televisa ni con los trabajadores de Teca incluso ni con los legislativos también nuestro respeto pero estos son asuntos o cuestiones que de general que debemos de tratar por eso lo hablo de manera abierta respetosa pues yo espero que cambien de parecer y que se transmita el debate además para transmitir el debate ya hicieron un formato en donde va a ser muy difícil que haya debate porque hay que contestar preguntas y es muy poco el tiempo muy poco a lo mejor aquí vamos a hacer un ensayo me va a hacer una pregunta yo respondo y van a ver que no me voy a alcanzar ni para plantear el problema siempre nos están diciendo a ver y los cómo cómo vamos a plantear el problema los comos con un minuto y medio hagan ustedes el ejercicio a ver resuelvan resuelvan el problema de a ver cómo van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia resolviendo las causas atacando el problema de origen a ver sigue sigue los comos los comos bueno muchas gracias la paz es muy bien vamos a a Tijuana hoy primero de mayo va a haber un acto a las cinco de la tarde en Tijuana están invitados muchas gracias gracias